que los empresarios dominicanos meten dinero en la política, eso es un secreto a voces. Pero cuando en el año dos mil doce Pepín Corripio dijo en el sol de la mañana que o admitió más bien que sí, que él y los empresarios invierten dinero en los políticos, él no estaba haciendo una admisión, básicamente lo que estaba era haciendo una advertencia al recién electo en ejercicio gobierno de Danilo Medina, a raíz de que ya venía de pasar por un proceso tortuoso en el cual le tocó ver como varios miembros del comité político del PLD en cargos importantísimos aprovechando que estaban en el estado, se convirtieron en competencia del sector empresarial convencional dominicano, era una advertencia para que el presidente Medina impidiera que ese error histórico se cometiera también en su gestión, pero no nos vamos ahora a entretener con los ciento cincuenta milloncitos que le dio Juan Ramón Gómez Díaz a Francisco Pagán en su oficina, de los cuales solamente se usaron cincuenta millones en una campaña, no, 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 no. Aquí hay una familia, oigan por dónde voy, que tiene un proyecto presidencial y es la familia Bichini con David Collado y esa realidad hace que se dé una situación, esta familia está dejando de invertir a granel en los distintos proyectos políticos vigentes en el país y por qué, por lo siguiente, oiga lo que voy a decir ahora, cuando a David Collado le toque ser presidente, oiga bien, cuando a David Collado le toque ser presidente de o candidato más bien en el país, prepárese para ver la campaña más avasallante y abrumadora de la historia política de República Dominicana. Nunca antes, nunca después verá usted algo igual. ¿Y por qué? Y eso es lo que tengo que plantear aquí, porque esa familia tiene un fondo ya de varios años en los cuales a modo de alcancía está tirando 10 millones, 50 millones, 100 millones. Entiéndase que todo lo que se ha ganado esa familia en los últimos 10 años ha destinado un porcentaje a esa campaña presidencial. Y sigo con las revelaciones. La razón por la cual Danilo Medina no hizo grandes proyectos con la familia Bichini y todo lo que tenía que ver con desembolsos del estado a la misma, lo hizo a cuenta gotas. Tenía que ver directamente con el temor que tenía Danilo a que ese proyecto se lanzara a destiempo, utilizando el dinero del estado que se le pagaba a la misma, fruto de los grandes compromisos del gobierno con dicha familia. Ahí estaba también bailando el tema de Punta Catalina. Danilo, que sabía o imaginaba lo que podía venir, por esa razón se frenó con la familia Bichini, porque él sabe lo que estoy revelando ahora. Tienen su alcancía. Si David Collado llega a ser candidato presidencial, eso será algo avasallante. Si no, pregúntenle a Abel Martínez. Abel no tocó dinero de los Bichini en su campaña tipo consulta. Pregúntenle a Abel si él recibió un centavo de la familia Bichini. Se da un asesor que tuvo que decirle, bueno, pero ustedes no van a dar dinero, ustedes le dieron para Margarita, le dieron a fulano, a Mengano, a Sotanejo, y no le van a dar a Abel, no le dieron. Pero en el caso de Abel, no lo apoyaron económicamente por un tema muy básico. Su discurso en contra de la migración haitiana. Es un discurso que afecta directamente los intereses de esa familia. Porque contrario a lo que dicen algunos ingenuos, la oligarquía dominicana no quiere dividir a los dominicanos y a los nacionales del otro país. No, es al contrario. Quieren que trabajemos juntos. Quieren que exista la mayor o la menor cantidad de diferencias posibles. Porque entonces es más fácil para ellos construir su famoso mercado de 25 millones de consumidores, 11 del lado dominicano y 14 del lado del vecino país. Ignorando ellos obviamente que aunque suene para sus intereses bonito en el papel, en la práctica socialmente hablando sería desastroso, al menos para gran parte de los 11 millones de dominicanos, porque estoy sacando de ahí a los que hasta ahora han estado abrazando desde nuestro propio país que eso se dé a mente que sean dominicanos. O sea, la familia Bichini no apoyó a Abel Martínez. Yo no sé si en verdad es una convicción lo de Abel o si solamente es postura o discurso para ganar votos. Ahora, manejarse en esos términos le ha cargado convertirse en una especie de oveja negra para la familia Bichini y por eso, por eso, él no pasó, no facturó con la misma. Pero eso es algo menor. Porque a la hora de la verdad, donde usted va a ver el billetaje, es si David Collado llega a ser candidato presidencial. Y ahora yo tengo una preguntita. Esa pregunta la voy a dejar hoy y la respuesta es inquietante. Si David Collado termina siendo el candidato, pan, no sé, 24, 28, y termina ganando la presidencia, ¿qué podemos esperar nosotros de cara a la problemática del otro lado? Si el grupo que lo apoyó económicamente, si el grupo que hizo su alcancía porque sabe, eso es otra cosa. Ellos saben que la razón por la cual tienen que hacer su alcancía para meterle el billetaje al candidato es porque ellos no pueden esperar que, por ejemplo, Manuel Estrella los apoye. ¿Cómo Manuel Estrella, que está en el nivel más alto, va a apoyar, por ejemplo, al candidato de la familia Bichini cuando lleva el ritmo para ser el empresario más rico del país? Pero esa misma lógica usted se la puede aplicar a cualquier otro empresario. La familia Bichini sabe que ese proyecto presidencial de David Collado le va a tocar solamente a ellos y por eso el tema de la alcancía. Entonces, la pregunta que me hago es, David Collado, presidente de la república, honrará el apoyo de la familia Bichini en un punto tal que se permitirá instaurar el famoso mercado binacional Quisqueya, como le llaman ellos, que es básicamente una zona de libre comercio sin fronteras, pero eso implica a mediano o corto plazo una presencia, digamos, del nacional de la vecina nación más allá de lo que nosotros con toda seguridad estamos dispuestos a tolerar. Esa es la pregunta que yo me hago. Le dará para allá David Collado a eso, convirtiéndose así en el primer presidente dominicano en términos totalmente explícitos que se habrá tirado encima aquello que el resto del mundo rechaza. Bueno, para responder a esa pregunta, él tiene que ser candidato y luego tiene que ganar las elecciones. Y ganar las elecciones no es solamente convencer a millones de dominicanos para que voten por él. Es básicamente también neutralizar a grandes empresarios que tratarán de impedir que eso se dé. En esa lista de empresarios obviamente no estará la familia Corripio, porque la familia Corripio tiene negocio con los Bichini y están emparentados. Se pudiera decir que Corripio y Bichini representan la élite de la metrópoli, de la capital, enfrentada a nivel de competencias e intereses con el, digamos, el grupo de Santiago manejado, dirigido por Manuel Estrella. La pregunta del millón, ¿qué hará David Collado? ¿Fusionará la isla para que se dé ese gran mercado de 25, 26, 27 millones de consumidores y satisfacer hacer así el apetito crematístico del clan que lo apoyó? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Si eres dominicano sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace el millonario más fácil que Lotedon. Solo pegando cuatro números, los del agarra cuatro invirtiendo solo 20 pesitos, te puedes ganar 25 millones de pesos con el agarra cuatro de Lotedon. Según datos que ha aportado el doctor Gómez Mazara, y me voy a referir a él en este caso como la fuente de los datos confiables, hemos tomado hasta ahora 27 mil millones de dólares en préstamos en la actual gestión de Luis Abinader. Repito, 27 mil millones de dólares en préstamos. Pero en esa misma línea, de cada 100 dólares que le entra al Estado Dominicano, según dice Gómez Mazara, 22 dólares se corresponden al pago de deuda, con el agravante de que estos 22 dólares no representan pago alguno de capital. Si usted compara esta deuda con las de, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda en la década del 90 a principios, en donde, por ejemplo, el producto interno bruto de de Australia, en cuanto a deuda se refiere, rondaba por el 60 por ciento y el de Nueva Zelanda rondaba en un 90 por ciento, eran casos extremadamente más drásticos que el nuestro, no podemos hablar del caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos no sólo, oigan bien, no sólo emite su propia moneda sin respaldo alguno y sin tener que rendirle cuentas a ningún factor externo, sino que para colmo de bienes y no de males, la moneda en la que él paga su deuda es la la moneda que él emite. Usted me está copiando, yo debo dinero, pero, pero yo emito, yo emito el dinero que debo, eso es una locura en términos de economía, pero existe porque se trata de un país que un 15 de agosto del año 1971, bajo el mandato de Richard Nixon, se la jugó, se la jugó y adoptó una decisión que para muchos es arbitraria, para muchos fue una aberración económica, y ¿cuál fue esa? Bueno, desligar a el dólar del patrón oro, primero de manera provisional, pero luego en 1973 el mismo Nixon dijo que eso era algo ya definitivo, entonces, entonces ocurre que nosotros a simple vista no estamos tan mal, no estamos tan mal, porque estamos hablando de que un 22% del PIB, cuando usted lo compara con los dos casos que cité, de Australia y Nueva Zelanda, y que son casos que cada cierto tiempo se replican. En el momento el problema es más bien que yo no veo aquí que haya una actitud de parte de este gobierno o el que viene de parar. Yo lo que veo es que la meta es llegar a ocupar el 100% del producto, del producto interno bruto para pago de deuda. Eso es lo que estoy viendo. Y veo también que al ritmo que vamos, en un momento X, los mercados internacionales van a detectar que nuestra economía está en riesgo, y eso será lo peor. Y será lo peor porque cuando esos mismos, digamos, el fondo monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, cuando ellos ven o sienten o presienten más bien que la economía está en riesgo, comienzan a actuar de una manera que aceleran, precipitan que se dé ese riesgo. Entonces, ahí lo que viene es la debacle y no hay forma de pararla. Y ¿saben qué es lo más lamentable de todo esto? Que si se da esa debacle, Dios no lo quiera. Bueno, se va a arruinar a mucha gente, pero habrá muchas personas que ignoran, que no saben que este, que República Dominicana, ya iba a decir Estados Unidos, que República Dominicana está pasando por una etapa de economía fértil, por una etapa socioeconómicamente bollante, y que a muchos ese discurso pesimista les ha impedido ver esa realidad. ¿Quién pensaba, digamos, 20 años atrás o 20 y tantos, que República Dominicana iba a ser un país más rico y próspero que Argentina? Pues ¿saben qué? Lo es. ¿Quién diría, quién imaginaba en los 90 que República Dominicana iba a ser, o los 80 sobre todo, un país más próspero que Venezuela? Pues sí, hoy día lo es. Pero para no hacer el ejemplo tan largo, en síntesis, República Dominicana es el país de economía más bollante de Centroamérica. Pero ¿qué ocurrirá cuando quienes piensan que eso no es así, no lo sienten, no lo disfrutan, vean una debacle como la que vaticino? Bueno, para esa gente sencillamente la desgracia se va a ahondar, se va a extender mucho más. Ahora bien, hay un tema que no es casual y que explica todo esto, o lo que dije al principio de la deuda. La facturación electrónica obligatoria no es más que un mecanismo del gobierno para tratar, oigan la palabra, tratar de paliar eso porque el gobierno ahora resulta que necesita fondos, incluso de quienes se manejan en la economía informal. Literalmente hablando, la intención es forzarnos a pagar. Y cuando digo forzarnos, no me refiero a mí que pago impuestos porque tengo mis empresas y lo veo bien. No, me refiero a quienes están en la economía informal que ahora serán obligados a pagar de manera compulsiva y de algunos mecanismos que se quieren establecer para que, por ejemplo, nosotros no tengamos rejuego con el ITEVIS y simplemente eso se descuente de las cuentas de nuestras empresas mensualmente y se acabó. Entonces, todo eso obedece a la presión que está comenzando a recibir el gobierno de que tiene que garantizarle a esos mismos organismos internacionales el pago sí o sí. Y una manera de esos organismos entender que las cosas andan bien en República Dominicana es que de repente se les diga, mira, aquí todo el mundo está pagando. Aquí está pagando hoy día gracias a la facturación electrónica, el que está formalizado y el que no. Todos están pagando. Eso le daría a ellos más tranquilidad. Bueno, tranquilidad para ellos como tal, ¿no? Porque eso sin duda que traerá mucho malestar a gran parte de la población. Pero la necesidad, la urgencia que tiene el gobierno de aplicar este modelo de facturación electrónica tiene que ver directamente con eso. Está comenzando a darse la presión para que el gobierno presente otros mecanismos de recaudación más allá de los que se conocen hasta ahora porque como ya queda bastante claro, esta carrera de préstamos no se va a detener con ese último que leía hace unos días de 60 millones de dólares más en préstamos. Eso no se detiene, eso sigue. Pero para que ellos sigan creyendo en este gobierno, cada vez que se hace una solicitud de préstamos, eso tiene que ir acompañado de un documento en el cual se explica de dónde va a salir ese dinero. Lo que equivale, por ejemplo, a decir que se ensancha, crece el mercado de clientes dispuestos a pagar, pero obviamente esos clientes no somos más que nosotros mismos.